Hola, hola, gente de Valencia, estamos hablando directamente de Portugal, específicamente Oporto, en el mejor local del planeta, que se llama Casa de Olinda, que es la terraza más antigua de aquí, la terraza más antigua de aquí, luego un local con historia, he estado en Valencia y me lo pasé de estrellas y de fábula, entonces, eso lo pago yo, porque PUC, un abrazo a Ceilavo y a Valencia y nos vemos por aquí, así que gente, si quieren pasarles los mejores momentos de vuestras vidas, a Oporto, en Casa de Olinda, aquí.